En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los compañeros de la prensa y de representantes del sector combustible, que es el sector que mueve al país. Nos acompañan en esta reunión, empezando por el final de la cadena, el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios Apesa, Miguel Corrales, muchas gracias. Me acompaña también representantes de los emblemas del sector privado. Estoy con Jorge Cáceres, también con el ingeniero Guillermo Parra, que a su vez trae la representación de diferentes emblemas. Entonces, tenemos la presencia de emblemas del sector privado. Me acompaña también el presidente de Petropark, Denis Litchi. Siempre agradezco el apoyo que tenemos y su equipo técnico. Lo que nos reúne hoy son dos temas principales. En primer lugar, queremos transparentar y mostrar el impacto y la realidad de los precios internacionales de un producto como el petróleo y sus derivados. Nosotros, como país, somos importadores netos, tomadores de precios. Nos enfrentamos a una situación en la cual queremos mostrarles cómo ha evolucionado y las expectativas que tenemos. Esas expectativas son favorables y esa es la segunda parte y creo lo más importante que todos quieran escuchar. Ahí me gustaría que la presentación técnica la haga el equipo de Petropark en base a sus estudios y sus proyecciones basadas en los datos estadísticos a nivel mundial que son fácilmente verificables. Finalmente, también con el sector privado queremos demostrar que estamos buscando la manera de llevar tranquilidad a la población. Creemos que no es inminente una suba por ahora, pero también queremos transparentar y demostrar que cada uno en el ámbito de su competencia en libre y sana competencia porque también y tampoco queremos ser populistas e intervenir en el mercado. Nosotros no tenemos ninguna intención de intervenir. El mercado es libre, es producto de un producto que se trae afuera, nadie puede vender por debajo de sus costos, pero aún así, dadas todas esas restricciones, creemos que hay buenas noticias para transmitir y eso esperamos que se pueda mantener en el tiempo. Muchas gracias por su presencia aquí esta mañana. En primer lugar, como representantes del sector privado de combustible y de gas licuado de petróleo, queremos afirmar que estamos de acuerdo con los números presentados por Petropark en esta oportunidad. Estos números son números reales, es lo que hemos visto en los últimos años y es la tendencia de lo que serían los siguientes meses en cuanto a cotizaciones internacionales de derivado del petróleo. Es decir, son números reales estos números mostrados en esta presentación. Y lo más importante que queremos transmitir esta mañana es que, así como se dijo, no hay necesidad de un aumento inminente de precio de combustible en este momento. Esa es una necesidad que no existe y mucho menos se está en condiciones de hablar de monto. Entonces no existe hoy una necesidad inminente de ajuste de precios para arriba. Dicho esto, también tenemos que ser conscientes de que Paraguay es un país tomador de precios en cuanto a derivado del petróleo. Nosotros importamos el 100% de los derivados del petróleo que se comercializan en el país y dependemos en enorme medida, como se vio, más de un 80% es el impacto que tienen estos precios internacionales y el dólar en la composición de los precios de los combustibles que se comercializan en el país. Es decir, que lamentablemente no nos queda otra que repasar los costos internacionales a través de toda la cadena de comercialización. Y también siempre estamos tratando, porque no es algo que al sector privado ni a PetroParte les guste de alzar los precios, ahora siempre tratamos de mantener los precios lo más bajos posibles en un ambiente de libre competencia, como el que existe en el Paraguay o en el sector de combustible. Todos quieren ganar mercado y para eso existe una lucha de precios, como se puede ver en la calle todos los días. Entonces, nada más, este es el mensaje que queremos hacerle llegar, que por ahora no hay una suba inminente, no hay necesidad de ello, y que estamos siempre subeditados a la cotización internacional de los derivados del petróleo y del dólar. Y que trataremos lo posible de demorar o que el impacto sea el menor posible a la ciudadanía cuando haya que hacer, si es que fuera necesario, algún reajuste de precios. En derivado del petróleo y también en GLP en particular. Con relación a los precios que nosotros trasladamos al consumidor, siempre se basa un poco al precio del stock que tenemos. Nosotros hicimos una nueva compra y creo que todo el sector privado ha hecho una compra en la quincena del mes de octubre y ya hemos pedido para noviembre también. Es por eso que más o menos nosotros calculamos que no hay una inminente suba en esta quincena de octubre y la primera quincena de noviembre, porque las compras ya están hechas. Ahora, lo que viene después es lo que nosotros tendríamos que evaluar. Sí hay un compromiso fuerte, creo que en el sector privado y también, por supuesto, de Petropar, es de acompañar lo que... Tu pregunta, ¿verdad? Esto se reflejaría nuevamente en una baja si es que llega a bajar y yo les aseguro que es así. Para todo nuestro sector no es muy agradable subir los precios. Eso quiero que quede bien en claro. No es agradable para el sector combustible alzar los precios. Eso no nos genera mayor utilidad a nosotros. Realmente lo ideal sería que bajen los precios y que se consuma mucho más, porque a medida que suben los precios, el consumo es menor. Por eso darle tranquilidad también. Algo que... Yo quiero hablar en algo positivo, tratar de hablar de cosas que se pueden dar en forma positiva. Ustedes plantearon qué pasa si sube. Nosotros tenemos también la información de la OPEC, la Organización Mundial encargada de... O sea, los productores de petróleo, que han comunicado que desde el mes de noviembre van a estar produciendo mayor cantidad de crudo. Eso, ojalá, Dios quiera, que permita abaratar los costos. O sea, mayor oferta creo que podría hacer de que bajen los precios. Pero son tendencias, no es todavía algo que podamos confirmar o no. Así como hay temor a que suba, nosotros tenemos esperanza a que esto baje también y nos pueda dar tranquilidad a todos. Vuelvo a reiterar, es incómodo para el sector combustible y especialmente para Petropar tener que subir los precios. Solamente los precios se tocan cuando ya se va a estar trabajando a pérdida. Eso les puedo asegurar. Nosotros damos un monitoreo permanente a los precios internacionales, a los precios de internalización, a los impuestos, todo eso. Y cuando sube es solamente porque tiene que subir. Ahora, con respecto al aprovisionamiento de los emblemas, no todos tenemos las mismas estrategias o políticas. De repente hay gente que compra con un horizonte de dos meses, un mes y medio, un mes. Entonces la situación de las empresas no es siempre la misma que es lo que ya mencionó el ingeniero Parra. Hay gente, probablemente esas expresiones que generaron esta preocupación están en función a la situación particular de esa importadora que tenía una cantidad de volumen menor de importación. Entonces la reposición la va a tener que realizar más rápido y su preocupación es porque los precios estaban a un equinivel. Pero no todos tenemos la misma situación. Celebramos y apoyamos esta decisión de poder poner el máximo esfuerzo para mantener el precio, para que nos suba el precio del combustible. A través de las estaciones de servicio siempre estamos al frente y somos los que ponemos la cara con el consumidor final. Y darle un poco la tranquilidad al consumidor de que nosotros vamos a acompañar también desde el sector de estaciones de servicio. Y abogamos a que esto también pueda aumentar un poco la facturación de las estaciones que está bastante resentida con todas estas subas. Somos también consumidores porque tenemos nuestra flota de camiones para repartir los combustibles. Y el costo operativo siempre es un factor importante para nosotros de que esa inflación no afecte también en la rentabilidad y la sostenibilidad de nuestro sector, del sector combustible de estaciones de servicio.